hola muy buenas soy jorge cano y en banda los traemos un gameplay comentado de jokalayli un nuevo plataformas que se lanzará el 11 de abril para playstation 4 keyboardware y pc que también llegará un poquito más tarde a nintendo switch y que bueno ya estamos manos a la obra con el análisis y en el siguiente vídeo os vamos a mostrar y a contar lo que nos está pareciendo y lo que ofrece este juego que va a encantar a los amantes de los altos y de aquellos plataformas que disfrutamos a finales de los 90 y que tampoco se prodigan hoy en día este juego nació gracias a la financiación colectiva de kiss starter además con gran éxito lo que dio buena cuenta de que la gente estaba ansiosa por volver a este tipo de plataformas en 3d que los últimos años prácticamente no aparecen en el mercado y sobre todo recupera el espíritu de la saga banjo kazooie pero evidentemente recuerda pues a todos aquellos plataformas que disfrutamos en la primera playstation en 64 que nos ofrecían entornos abiertos en los que teníamos que explorar sobre secciones de plataformas con toques de acción incluso puzzles acertijos como veremos también aquí en este juego y como veréis en el vídeo es un detalle importante no tenemos ningún mapa en pantalla tampoco tenemos puntos de guía o que nos lleven de la mano hacia donde tenemos que ir y creo que eso es un detalle bastante importante y que es lo que hace que recupere el espíritu de aquellos juegos en los que no te daban demasiadas explicaciones eras tú como jugador el que explorando y descubriendo ibas superando todos los retos y si teníais alguna duda de si este juego recuperaba ese espíritu el de los banjo kazooie y demás pues podéis estar tranquilos porque totalmente parece un juego sacado de aquella época con gráficos de ahora que tampoco es que sean un portento pero son lo suficientemente buenos para que el juego sea simpático y bonito la estructura del juego es bastante sencilla de explicar tenemos un mundo central desde el que accedemos a las fases a otros mundos para poder desbloquearlos necesitamos recoger estas páginas que se han perdido de un libro mágico y para ir accediendo a cada mundo pues bueno necesitaremos cierto número de páginas además cada mundo tiene como dos versiones la versión normal la primera vez que accedemos y luego una versión ampliada con más elementos y más zonas que se desbloquea pues con más páginas de estas en cada uno de estos mundos pues hay una serie de páginas hay un montón de plumas unas doscientas que sirve para desbloquear poderes y bueno luego otro tipo de coleccionables y evidentemente para exprimir cada mundo y conseguirlos completar al cien por cien pues vamos a tirarnos un buen número de horas creo que por lo que he visto hay unos cinco mundos diferentes pero podéis estar tranquilos porque son bastante amplios y parece que el juego va a ir sobrado de de duración y de contenido aquí estáis viendo la habilidad de rodar que nos permite subir por estas cuestas es uno de los primeros poderes o habilidades que nos dan en la aventura y poco a poco tendremos que ir consiguiendo nuevas acciones habilidades para acceder a nuevas zonas cuando entramos en estos mundos abiertos pues no nos dan ninguna indicación podemos ir a donde queramos y vamos a encontrarnos zonas a las que no podemos llegar puzles que no podemos resolver y casi siempre esto se debe a que no tenemos todavía la acción adecuada la habilidad o el poder para poder resolverlos luego sí que también hay puzles evidentemente que son observando el entorno y prestar atención pero las primeras horas nos vamos a tomar con muchas barreras en el sentido de que todavía no tenemos los poderes suficientes por eso debemos recoger esas plumas que estoy viendo por ahí repartidas por todo el mapa y con ellas pues ir desbloqueando nuevos poderes en cada mundo podemos conseguir por lo que he visto unos tres o cuatro poderes nuevos y luego con esto pues tocará volver a mundos anteriores para acceder a zonas a las que no podíamos esto es un minijuego que se desbloquea consiguiendo una moneda que es escondida en cada mundo como habéis visto en todos los escenarios tenemos personajes con los que podemos hablar que nos encargan tareas que nos ofrecen retos y que muchas veces también nos dan pistas algo que es importante las páginas del libro lo que nos permite seguir avanzando en el juego y descubrir nuevos mundos nunca se consigue simplemente explorando y encontrándolas siempre tenemos que superar como podéis ver aquí una especie de pequeños retos de habilidad contra reloj puzles enfrentamientos contra jefes finales incluso es muy variado el juego en ese sentido el tipo de pruebas que nos ofrece y aquí estoy viendo lo que os comentaba de los poderes en este primer mundo podemos comprar esos tres poderes disparo de sonar que nos permite revelar elementos de los escenarios que permanecen ocultos una acción nueva como es el porrazo en pareja y todas estas acciones no sólo hacen que la cualidad sea más rica y que podamos hacer más cosas sino que es lo que nos permite acceder a nuevas páginas y entrar en zonas que de otra manera no podríamos aquí por ejemplo veis como con el sonar podemos activar este interruptor que de otra manera antes no podíamos activar haciendo esto ahora nos podemos subir a esta plataforma y subiéndonos en esta plataforma pues accedemos a una nueva zona del escenario así que constantemente tenemos que ir trasteando con los elementos que nos rodean y utilizando las nuevas habilidades que nos van dando aquí estamos ampliando el primer mundo como os he comentado antes hay como dos versiones de cada mundo y cuando tenemos las páginas suficientes pues podemos ampliar sus posibilidades y poder acceder a todas las zonas que que disponibles al volver a entrar al mundo pues hay una cinemática que nos muestra las nuevas zonas que tenemos disponibles los nuevos retos y los mundos bueno tienen un tamaño que creo que está bastante bien no son enormes y que se ha pesado moverse por ellos y son lo suficientemente grandes como para esconder bien sus bazas todos los puzles y desafíos y hay que observar muy bien en los escenarios siempre hay detallitos y cosas que se te pueden escapar y si quieres hacerte el cien por cien que es una de las gracias de este tipo de juego pues conviene bien patearse cada rinconcito de los escenarios dentro de un par de semanas aproximadamente pues publicaremos nuestro análisis estos son unas impresiones de las primeras horas aunque ya puedo sacar algunas conclusiones para empezar que da lo que prometía que era el hecho de ofrecernos un plataformas de la vieja escuela y en eso acierta completamente no hay ninguna concesión o extraño o traición a lo que eran aquellos juegos no es más fácil de lo normal no es más guiado que aquellos juegos y traslada su espíritu perfectamente luego también la estructura me gusta mucho como están creados los mundos el hecho de que tengas que ir consiguiendo las páginas para desbloquear nuevos contenidos recoger las plumas para desbloquear nuevos poderes cada vez la jugabilidad va siendo más interesante según avanzas luego me parece un juego que es bonito que no es espectacular técnicamente se echa en falta un poquito más de interacción con los elementos que vemos en el escenario pero bueno creo que lo suficientemente resultón como para que resulte agradable de jugar y luego la banda sonora está muy bien los diálogos son muy simpaticos con los personajes que te vas encontrando ahí son muy graciosos hay incluso referencias a los juegos actuales se critican por ejemplo los dlcs o los parches que los juegos no salen muy bien terminados últimamente y bueno resulta un juego muy simpático en todos sus aspectos pero también he detectado algunos problemillas para empezar el control es correcto pero no es todo lo fluido y responde todo lo bien que me gustaría oa lo que nos tiene acostumbrada la única saga prácticamente que hay hoy en día de plataformas en 3d que son los super mario no esperéis ese nivel de pulido y de precisión que ofrecen los juegos de nintendo de plataformas y bueno es lo suficientemente bueno como para que no te amargue la experiencia pero si me hubiera gustado que estuviera un poquito más pulido el control aunque como siempre pues con el paso de las horas te vas acostumbrando y no hay más que ponerse en plataformas de la época de nintendo 64 y jugarlo hoy en día simplemente cualquier banjo kazoo para darte cuenta que tampoco el control era perfecto que ahora nos hemos acostumbrado tenemos unos estándares de calidad un poquito más altos y estamos acostumbrados a que los juegos se controlen muy muy bien y bueno en este caso tenemos un control correcto pero que no se puede decir que sea sobresaliente y aparte de eso el mayor problema que me encontrado es la cámara que es curioso que sea uno de los problemas recurrentes de este tipo de juegos era algo que casi siempre acababa fallando en los plataformas en 3d sólo los que eran muy muy buenos lo conseguía resolver del todo bien y me ha sorprendido encontrarme con más problemas de la cuenta en este juego la cámara las primeras horas te estás peleando con ella constantemente porque tiende a corregir muchas veces los planos en vez de dejarte a ti que la que la muevas con libertad y que sea el que la vaya ajustando dependiendo de la situación el juego a veces insiste mucho en recolocarla en ubicarla en lugares que a veces te hace que te vuelvas un poco loco que la cámara de muchos giros inesperados aquí lo estáis viendo por ejemplo que te hacen que te desconciertes que tenga mucho tembleque y bueno como también he dicho con los controles te acabas acostumbrando a la cámara al final disfruta de la experiencia pero creo que va a ser un problema que dependiendo del jugador va a molestar más o menos yo soy muy tolerante con los problemas de cámara en casi todos los juegos juegos que todo el mundo dice que tiene cámaras fatales a mí no me impiden disfrutar siempre la voy ajustando con este derecho no tengo demasiados problemas pero la gente que sea muy sensible con los problemas de cámara en este tipo de juegos que sepa que la cámara de yokaraili deja bastante que desear en cada mundo hay una transformación especial por ejemplo aquí vemos que nos hemos convertido en una planta y esto nos permite pues acceder a nuevas zonas salvar con personajes que de otra manera no podríamos y es un juego que resulta muy variado constantemente eso me encanta y hace que sea muy muy entretenido independientemente de que el juego podría ser mejor en ciertos detalles creo que los que amamos este tipo de plataformas estamos de enhorabuena porque recupera su espíritu perfectamente porque se disfruta muchísimo es realmente entretenido explorar cada mundo ir buscando todas estas páginas y coleccionables y yo espero personalmente que el juego triunfe que el juego funcione y que demuestre a las compañías que se puede apostar por este tipo de juegos que no entiendo muy bien porque casi llevamos diez años en los que nadie quiere hacer plataformas en 3d cuando es un género que el éxito de este kit starter demostró que la gente estaba demandando que quería de vuelta sin duda si yokaraili funciona pues tendremos una secuela que es posible que cuente con más medios que tenga un apartado técnico más ambicioso y que pueda ser un juego más pulido pero este primer intento es sin duda lo suficientemente bueno como para que se pueda disfrutar sin problemas así que si estabais esperando un juego como este que sepáis que lo vais a disfrutar sin duda pese a que tenga algunas carencias más o menos importantes de todas maneras estos son mis conclusiones habiendo jugado las primeras horas me quedan por ver muchos mundos muchas situaciones que los personajes consigan nuevas habilidades y poderes y bueno luego ya será mi análisis cuando saque las conclusiones definitivas y vea cuál ha sido el resultado global pero sin duda en estos primeros minutos y horas me lo estoy pasando muy bien con este juego jokalaili se pondrá a la venta el once de abril para playstation 4, Xbox One y PC y también habrá una versión para Nintendo Switch lo que pasa que todavía esta no tiene fecha además en playstation 4 y Xbox One también tendrá formato físico así que los coleccionistas y los que añoráis este tipo de juegos también podréis tenerlo en vuestra caja espero que os haya gustado el vídeo y como siempre si tenéis alguna duda en concreto sobre jokalaili la podéis preguntar en los comentarios del vídeo y también de las impresiones un saludo hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!